Si no hubiera existido No estaría aquí borrando nuestras fotos Nadie notará esta depresión en los ojos Que se me ha visto bien jodido Se me hace poco ¿Por qué le vale verme dando pena? Mi estado anímico de Fernando ni le afecta Todo el mundo ha notado Que mi vida es un desmadre Y la suya es perfecta ¿Por qué le vale verme en tu peda? Si nos topamos en la calle y me pela Se me olvidó que un día fuimos felices De mis besos Obvio que ni uno se acuerda No hubiera ido a ti largo aquel día que nos presentaron Si no hubiera existido Si no hubiera existido Aunque tú hayas sido mi gran amor Es la original Banda Limón ¿Por qué le vale verme dando pena? Mi estado anímico de Fernando ni le afecta Todo el mundo ha notado Que mi vida es un desmadre Que mi vida es un desmadre Y la suya es perfecta ¿Por qué le vale verme en tu peda? Si nos topamos en la calle y me pela Se me olvidó que un día fuimos felices De mis besos Obvio que ni uno se acuerda No hubiera ido a ti largo aquel día que nos presentaron Si no hubiera existido ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.